Aquí está, esta es, es la historia sobre el círculo del año de la Iglesia, es una historia que nos habla del tiempo. Hay muchas clases de tiempo. Hay tiempo para levantarnos por la mañana y hay tiempo para acostarnos. Hay un tiempo para ir a la escuela y un tiempo para volver. Hay un tiempo para trabajar y un tiempo para divertirnos. ¿Pero qué es el tiempo? Algunos piensan que el tiempo es como una línea. Sería algo así como... ¡Uy! Mirad lo que tengo aquí. ¿Qué será esto? Podría ser el tiempo en una línea. Este es el inicio. Es la parte más nueva del tiempo. Pero poco a poco, el tiempo va pasando. Y el principio, que antes era muy nuevo, se va haciendo cada vez más viejo. Y el tiempo va pasando y va pasando. Me pregunto cómo pasará. ¿Seguirá para siempre y para siempre? Pues no. Aquí hay un final. Y este final es ahora la parte más nueva. Hay un principio y un final. Y el final, que era la parte más nueva, ahora es la parte más vieja. Y el final es la parte más nueva. El principio es como el final y el final es como el principio. ¿Sabéis lo que hizo la Iglesia? Decidió juntar el principio con el final. Para que siempre recordemos que cada final tenemos que cada final tiene un principio. Y que para cada principio hay un final. final. Aquí hay tres momentos que son muy importantes. El momento de la Navidad. El domingo de la Pascua. Y ahí. 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 Este, este está muy caliente. Claro. Es que es pentecostés. Estos tres momentos, son momentos muy importantes. A veces la gente no se da cuenta de lo importantes que son. Algunos son capaces de moverse entre ellos y no darse cuenta. Por eso, cuando nos acercamos a cada uno de ellos. Necesitamos tiempos para prepararlos. Además, el tiempo de Navidad es muy grande. Es un tiempo muy importante. Y no cabe en un solo día. Se alarga algunos días más. Y por eso necesitamos dos bloques blancos. Como decía, cuando nos acercamos a cada uno de ellos. Necesitamos un tiempo para prepararlos. Este es el tiempo para prepararnos para la Navidad. Este es el tiempo de prepararnos para la Pascua. Fijaos. El tiempo de prepararnos para la Navidad. Es más largo que el tiempo de prepararnos para la Navidad. ¿Será? ¿Será porque la Pascua es aún más importante que la Navidad? La Pascua es muy importante. Tanto que no cabe en un solo domingo ni en un solo día. Ni siquiera en una sola semana. Se alarga durante un tiempo mucho más largo. Forma todo un bloque. El tiempo de Pascua. Y el tiempo de preparación para la Navidad. Y el tiempo de preparación para Pentecostés. Uy, todavía quemó. Los que nos quedan son el resto de domingos. Son también importantes. y hacen